Y sean bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos a hablar sobre memes de FNAF HS Pero no simplemente memes normales, memes X, no 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 Hoy vamos a hablar de memes de FNAF HS pero el protagonista va a ser FELIX Y me preguntarán, oye por qué, por qué FELIX, por qué no va a ser memes en general Por una sencilla razón Si tú estás viendo este video cuando lo estoy subiendo 24 de julio significa que hoy es el cumpleaños del gran FELIX Así que un fuerte aplauso, vamos a darle un fuerte aplauso Y vamos a felicitar a FELIX por su día Y sin nada más que decir, comencemos con los memes de FELIX de FNAF HS El saludo de Fox y Estropajo Saludo de Fede y FELIX O sea, casi se están topando nariz por nariz Claro que me casaré contigo Y tendremos muchos hijos Porque eres hermosa y te amo Ya... ¿puedes bajar el arma? Como cuando todos piensan que eres un machote Y en la primera aparición eres más uque que un Bonnie Olis... Yo cuando Drey y Joss hicieron cosplay de Fede y FELIX xddd Yo cuando me ponen a comer verduras Cuando te das cuenta que FELIX es el semen FELIX puede caer desde un acantilado y no le pasa nada Pero yo me caigo desde mi cama y mínimo me parto la nariz ¿Cómo le hace? ¿Acaso usa brujería? ¿Sufran perras? Pinche homo O sea, en serio Yo me caigo tantito y ya me tengo que ir al hospital FELIX abraza a Abby Fede Maldita perra Déjalo en paz Así empiezas el año escolar ¡Sí! Vamos a probar todo ¡Empecemos con todo! Así lo terminas Jalé tres materias Me van a dar con la chancla Voy a vivir debajo de un puente Me faltaba un punto Fruta vida Me van a castigar Para la otra me pongo más pilas Ya valí madre Mi mamá quería una nena Y mi papá quería un varón Y yo para compraserlos Le salí bien maricón Cuando Fred se encuentra con FELIX Una leyenda enfrente a otra XDDDD Como cuando tu chip hace algo sin que lo sepas Puedo olerlo Stabby puede oler el ya hoy a kilómetros Amigas disparejas El cabello de chica después de levantarse El cabello de FELIX Luego de caer de un acantilado Como cuando eres homo Y tus amigos hablan de mujeres Debí haberme quedado con Abby Puto deus mujeriego Me siento forever alone Tengo hambre Pero no está Fede Las chicas de verdad le gusta el ya hoy Salvé la vida de Foxo Y ni me lo agradece Las mujeres rudas Siempre son las mejores Lástima que no sea chico Aparece Mech en versión hombre Ahora si te gustó FELIX Cuando Edo sube un nuevo video Y agreda a FELIX Y bueno mi gente Si el video te gustó Te pediría que me regalaras un like Y te suscribieras si no estás Y comentes acá abajo Que te pareció el video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!